Esa es la razón por la cual es necesario realizar un cambio de fecha para la sesión ordinaria. Mociono para que el Consejo tome el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda realizar la sesión ordinaria que correspondía el martes 15 de septiembre, el día lunes 14 de septiembre. Se mantiene la hora fijada con anterioridad. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Esta moción que leyó la Secretaría del Consejo, Karen Arias, fue presentada por el Presidente Municipal, David Araya. Según dijo el concejal, fue debido a que los regidores sesionan ordinariamente cada martes en el Complejo Cultural en San Isidro del General, precisamente el 15 de septiembre, día feriado, y cada martes, y por ello hizo el planteamiento de que fuese un día antes. Sin embargo, tras la petición, regidores como Felipe Mora indicaron que ese lunes 14 de septiembre se les complica quienes son educadores por las actividades que tienen. El día de los educadores, el 14, estamos en horas de la tarde ocupados en lo que son los desfiles de faroles. El 15 de septiembre la actividad nuestra es más que todo en la mañana, parte después del mediodía, pero sí, lo que acuerda el compañero tiene toda la razón. Entonces, para hacer ver eso de que, bueno, está el compañero José Noé, está el compañero Luis Enrique, está el compañero Lenín, entonces, para hacer observación de ese... Ah, bueno, don Milton también, que es educador, y todos los compañeros que pertenemos honrada y honorablemente al Ministerio de Educación. Por esa razón, la moción nuevamente será presentada el próximo martes 25 de agosto, con el fin de que se realice la sesión ordinaria el 17 de septiembre. Esto porque se tiene que publicar con antelación en la Gaceta.